Hola, buenas. Bueno, pues hoy quería os regalar un mensajito de los arcanos. Seguramente que si te sale este vídeo es que posiblemente sea para ti. Seguro, ya me lo diréis. A ver qué nos tienen que decir. Uno, dos, tres. Le damos la vuelta. Uy, tan guillo que se están bien agarrados, ¿eh? Ahí. Vale, 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 vale. Bueno. Bueno. Aquí habla de una persona que ha pasado calamidades, que ha pasado apuros, fatigas y demás. Que a veces no ha podido con la carga, ¿vale? Pero ha podido remontar, como se ve aquí. Y ha podido ayudar a otros que están en este lado, ¿no? Digamos. Es una persona que viene de abajo. Que sabe de dónde viene y que ha pasado mucho, mucho para llegar donde está, pero que eso lo ha hecho más humano. Que no se olvida de dónde viene y de poder colaborar y ayudar. Pues una persona generosa, una persona que posiblemente done a ONG o de alguna manera colabora mucho. Y que pudo, posiblemente, hace muy recientemente, me voy a quitarle esto, recientemente ha podido contraer matrimonio. Una persona que viene de abajo, generosa, que por eso no es prepotente ni hartanera o ni hartanera. Al contrario, eso lo ha hecho más humano, más humana, que en muchas ocasiones no ha podido con su propia carga. Y que finalmente, posiblemente, ha remontado toda esa mala racha y ha contraído un enlace con el amor de su vida.